¡Suscríbete al canal! ...puesto que mínimo vamos a estar más de 25 horas corriendo y no todo el mundo aguanta esa presión psicológica. Entonces es importante que antes se haya corrido, ya en unas distancias similares, pero sí sobre todo un tiempo muy, muy, muy similar. Una segunda opinión, un segundo consejo podría ser el tener la carrera un poco estudiada. No se puede enfrentar uno a una carrera en este tipo sin saber muy bien a dónde va ni qué le puede esperar. En unas carreras tan largas siempre va a haber muchos inconvenientes, siempre va a haber sorpresas, algo que se nos escape de la mano, pero cuantas menos cosas sean, pues la verdad es que la carrera va a tener mucha mejor pinta, nos vamos a sentir mejor y vamos a disfrutar más de ella. El tercer consejo, quizás el más importante para mí, es que vamos a correr a la montaña y si no disfrutamos de la montaña, y en este caso de un paraje como los Alpes, pues difícilmente vamos a poder disfrutar de ella. Nos vamos a poder sentir muy cansados, incluso nos vamos a poder sentir mal físicamente, pero la montaña siempre te da ese empujón que te va a animar, va a hacer que continúes y vas a disfrutar mucho. Y a lo mejor el último para mí es que, aunque me gusta mucho correr solo, es una carrera para ir acompañado, para disfrutar con otras personas, para que otras personas te cuenten lo que sienten, para que tú les cuentes a otros lo que sienten. La verdad es que si compartes con alguien más estas carreras, todavía se disfruta mucho más. Muchas gracias. A ti, una pregunta Raúl, antes de acabar. ¿Volverás el año que viene al Mont Blanc o tienes alguna idea de otra carrera distinta? Pues la verdad es que los Alpes me gustan mucho. Hay muchas carreras en los Alpes. El Mont Blanc tiene mucha parafernalia, mucha historia, mucha, mucha gente que la vuelve. Pero a día de hoy todavía no me he planteado repetir. Gracias. Muy bien.